Y aquí estamos preguntándole a los oyentes, le preguntamos a cien colombianos. Ah, no, este no es cien colombianos, este es Yo Me Llamo. En este concurso que se llama, ¡Ah, Yo Me Llamo! ¡Bien, bravo! ¡Qué bella la Navidad! Estamos apenas en las convocatorias y aquí haciendo fila nos encontramos a un oyente. Venga para acá, señor, por favor. Cuéntanos, señor, ¿cómo es su nombre? ¡Luchita! ¡Ay, no! Cuénteme, señor Luchito, ¿qué canción viene a cantar? Empieza a cantarla, por favor. Un, dos, tres, cuatro. Rompa el que quiera. Ajá. Rompa a todo el mundo. Rompa el que quiera. Ah, ah, ah. Rompa a todo el mundo. Maravillosa voz, señor. O sea, que está imitando a Joey Arroyo. No, señor, Ana del Castillo. Rompa el que quiera. Continuamos avanzando. Avanzamos. Avanzamos. Aquí en la fila, avanzamos y tenemos otro concursante. Cantidad de gente tan talentosa. Cantidad de gente talentosa, por favor. Señor, venga para acá, señor. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Luchita. Señor, ¿y usted quién viene a imitar? Mire, mire, póngame cuidado, yo mejor. Diga. A las seis de la mañana llega Lichuetuta sin saludar. Muy bien. Pero tiene que decir el nombre como es. Yo me llamo... Lisandro. ¿Lisandro Mesa? No, solo Lisandro. La mesa se la comió el gorgo. Continuamos avanzando en Tropicana, en ese concurso que se llama A Yo Me Llamo en Tropicana. Ojalá que le llegue un concursante diferente. Voy a cerrar los ojos, señor, para encontrarme con un nuevo concursante. ¿Cómo es su nombre? Luchita. ¡Ay, no! ¿Qué es que acaso no hay más personajes en esta emisora? Ah, a ver. Señor, repítala, por favor, repítala. Muy bien, espectacular. ¿Qué imitación tan perfecta de Bad Bunny, señor? No, señor, no soy Bad Bunny. Entonces... Yo venía a imitar a Darío Gómez, pero me sacaron los cordales. ¡Ay, señor! Bueno, pero qué maravilla, señor. Acérquese por acá, por favor. Ajá. ¿Y a quién, en Tropicana, avanzamos? ¿Un nuevo concursante? ¿Cómo es su nombre? Luchita. Luchita, y usted, ¿a quién? Ya está la última oportunidad de Carlos. ¿A quién viene a imitar? Yo me llamo Reinaldo Rueda. ¡Oh, bravo! Reinaldo Rueda en Tropicana. A ver, empiece. Pero, señor, usted no está haciendo nada. Por eso. Y por último, familia colombiana, en este concurso, ¿qué se llama? A Yo Me Llamo en Tropicana. ¡Sí, señor! ¿Usted a quién viene a imitar? Vamos a ver. Yo me llamo Pimpinela. ¡Ay, por fin! Pimpinela, ¿quién es? ¿Soy yo? Señores, en esta nueva temporada, yo me llamo. ¿Qué vienes a buscar? A ti, cariño. Ya es tarde. ¿Cómo que es tarde? Y los jurados acaban de llegar. ¡No! ¡Más concursantes! ¡Oh, chao, chao! ¡Señor, chao, chao!